este es el fixture ecuador va a jugar con brasil con perú con paraguay con ecuador y lo que dice acá es el lugar donde se va a jugar si ecuador a jugar en ecuador con brasil ecuador va a jugar en perú con perú ok voy a ir con carla saucedo el fixture de ecuador ecuador juega con brasil de local cuánto suma 11 a la pinta y uno a la pinta ahora sí ahora sí perfecto ecuador con perú de visita 11 ecuador con paraguay también visitante hagámoslo por el rey de los empates empata y ecuador recibe a la argentina en la última fecha le gana le gana claro argentina ya clasificada suma seis puntos de ecuador más los 23 que tiene ecuador hace 29 vamos con colombia gracias vamos con colombia colombia juega de local ante perú voy con marcelo chandorena bien gracias a dios me tocó a mí es listo para que hago que decís colombia y perú en el camping dos veces que empate porque no puede ser más colombia visita al argentino en vos yo creo que argentina es un arma de doble filo al estar clasificado pero bueno a ver empate pero me parece colombia recibe a bolivia 1 y colombia ante venezolana el corazón de lado visitante no me deja colombia visitante de venezolana gana 3 el mismo resultado que ecuador 6 puntos llega a 23 colombia vamos con perú rubén tu fiño olvídate lo que dijimos acá puede no tener lógica si vos me perú que va a pasar con perú pero y colombia gana colombia gana colombia entonces colombia perú ante ecuador de local empate empata perú ante uruguay de visitante perú gana uruguay y perú de local ante chile ante paraguay o perdón ante paraguay perdón perdón perú de local gana perú hace cuatro puntos perú según los cálculos rubén tu fiño llega a 21 vamos con chile profe carlos aragones chile recibe a la argentina empate empata chile visita bolivia pero gana bolivia chile visita a brasil brasil clasificado pero de local no pero cero gana brasil y chile local ante uruguay chile chile quiere decir que chile hace cuatro puntos llega a 20 vamos con uruguay me lo dejan a mi uruguay dale vamos con uruguay uruguay visita paraguay a paraguay no le gana a nadie un punto uruguay local ante venezuela para mí gana uruguay uruguay local ante perú mi orco le de duro pero le voy a dar una victoria a uruguay y uruguay ante chile que partida suede para mí empata son ocho puntos uruguay va a ser un campañón de aquí para el final son 24 brasil y argentina clasificado con esta tabla tercero ecuador cuarto uruguay con 24 quinto colombia con 23 con 23 puntos colombia está en el repechaje que quiere decir que bolivia necesita ser 24 porque en diferencia ahora estamos peor que colombia claro no ¿cómo hacemos 24? simple matemática tenemos 15 hay que sumar 9 no hay más vas a tener que hacer algo tenés que ganarle a venezuela tenés que ganarle a chile y tenés que ganarle a brasil y aquí en colombia de buena gente mandamos la sub 14 nos hacen 14-0 no importa 24 puntos el repechaje no hay esa es la cuenta si se dan estos resultados como que los al no al no ser el mismo tampoco son los puntos coherentes al no ser el mismo resultado arriba abajo es decir acá hemos dicho que colombia empate y aquí hemos dicho que colombia gana por eso te digo pero mira si querés aquí le ponemos uno 7 vale a 22 no nos afecta ¿lo ves? no sé que otro hemos dicho así Uruguay con Perú por ejemplo Uruguay Uruguay con Chile dimos que empata y no está Chile con Uruguay y aquí dimos que gana Chile más bien le restamos dos claro Pablo lo que pasa es que estamos haciendo cuenta pero no estamos sumando y restando correcto ese sería lo ideal y estamos diciendo que le vamos a ganar una selección que no ha perdido un solo partido desde que tiene su técnico Brasil ahora te digo algo yo te digo la verdad si Carla si nosotros ganamos estos dos a Brasil aunque ya le pegamos en la última ya está clasificando chau chau